¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, holdado, beario! ¡Gracias, fucking mentors! ¡Gracias! ¡S deaf y éramos! ¡ina! ¡Diciendo que viva! ¡Juanquiliciloco! ¡Ya llegó el Tenango! ¡Llegó porque quiso! ¡Fuerte de esta lanza! ¡Ya se fue el Tenango! ¡Se fue porque quiso! ¡Porque en esa lanza! ¡Está lindo de la lanza en la trinco! ¡Horra! ¡Horra! ¡Lleva diablo! ¡Horra! 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 ¡Lleva diablo! ¡Lleva diablo! ¡Lleva diablo! ¡Lleva diablo! ¡Ya han llegado los diablos! ¡Ya han llegado los diablos! ¡Llegaron de las palmas! ¡Dice que que vivan! ¡A la cabeza, cabrón! ¡Llegaron de las palmas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 Y ya vamos a abrir la vivienda, mira por mi alma, por toda mañana. ¡Rica! ¡Bravo! ¡Déjale! ¡Déjale! La fama dice, viene di amor, una misma hermosa. ¡Elachter! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aro! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eso es todo! El sabor y el ritmo de la costa chica, de Huela de Sabor! Y dice... Saltítala de sabor. ¡Eso es claro que sí! Ese es el Grupo Tequa. Bueno, quiero hacer un reconocimiento, antes que nada, que hace 27 años, hace 27 años por primera vez a mí me llevó a la Costa Chica una gran maestra decana del Instituto Nacional de Bellas Artes me enseñó este camino, este amor por la danza, por los diablos ya jubilada del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Academia de la Danza Mexicana y hoy la tengo aquí en primera fila ella es la causante de todo este proyecto, ella es la que me dio las raíces, las bases y quiero pedirles un gran aplauso y que se ponga de pie mi maestra, la primera bailarina la maestra María Elena Hidalgo dice a la triqui de triqui a la triqui de triqui a la vivo, a la mano a la vivo, a la maestra maestra María gracias maestra por todo lo que me hiciste por lo que nos dejaste sembrado en nuestro corazón gracias por seguir en la carima, por seguir bailando y siendo ejemplo de miles y miles de generaciones que están aquí a tu lado viéndote bailar como lo eres la gran maestra de la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes te amo, te llevo en mi corazón eres mi gran maestra aplausos 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 pues vámonos con esto de allá de la costa chica sabor y todo el mundo a bailar aplausos aplausos blautos aplausos aplausos calma � jug aplausos ąd ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos a la maestra María Elena Hidalgo. Y bueno, queremos compartirles que hace 20 años, mi compadre Eliud, el de las Cayudas Wendau, mi compadre Eliud, el de Mezcal. ¿Cómo se llama tu mezcal, compadre? También es Wendau, aquí está en las Cayudas, en el Mezcal. Era un comercial. Hace 20 años, mi compadre y yo fuimos allá a la Costa Chica. Y el maestro Enquiades y la maestra Catalina les heredaron esta bella tradición. Desafortunadamente, ya se fueron los maestros allá en San Nicolás, Pacentino. Ya no hay quien toque la artesan. Y nosotros nos sentimos bien, bien orgullosos. De que nos hayan transmitido su conocimiento. Se quedó en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y nosotros, con mucho amor, con mucha pasión, se nos hacemos llegar a ustedes. Esperemos que lo disfruten el sol de artesan de San Nicolás, Pacentino y del Cibuelo. Y bueno, también queremos decirles una cosa bien importante. Que tenemos un gran equipo de maestros de la Costa Chica, de bailando, ¿ah? Otros, otros no, otros no, otros son cachirudes. Otros ya nacieron aquí. Pero como nosotros, como todos nosotros, pues nos inyectamos eso en el corazón. Como ustedes, como todos nosotros nos inyectamos el sol. Y lo representamos en México. Ni somos costeños, nosotros, o bueno, yo sí. Los bailadores, la maestradora, la maestra Paula. Que por cierto, la maestra Paula es una gran coreógrafa. Acaba de presentar su obra en el centro universitario de la UNAM. Una gran maestra, egresada del Cibuelo Nacional. Pues muchas gracias. El aplauso para nuestros grandes bailadores. Y súbanse todos a bailar. Y los que se quieran subir aquí a la artesan, por favor, súbanse. No le tengan dinero. No muerden, no muerden todo, ¿eh? ¡Hablos, pues! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡No escuché! ¡Malagueña, curreña! ¡Qué amantes del público! ¡Qué amantes del público! ¡Le vamos a echar la Manuelita, un son exclusivo de San Nicolás Tolentino! ¡Saldes! ¡Hablos! ¡No escuché! ¡No escuché! ¡No escuché! ¡No escuché! Yo soy de Manuel Alonso y ella no llegó a la cita Yo soy de Manuel Alonso y ella no llegó a la cita ¿Y por qué, Manuelita? ¿Y por qué, Manuelita? ¿Y por qué, Manuelita? ¿Y por qué, Manuelita? No me dejo si te luce y yo amarlo con los dedos ¿Y por qué, Manuelita? 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 Porque soy mujer bonita y que no quita mi postura Porque soy mujer bonita y que no quita mi postura ¡¿Y por qué, Manuelita? ¿Y por qué, Manuelita? Y por qué Manolita, y por qué Manolita Soy como el vestido nuevo, llego a izquierda Soy como el vestido nuevo, llego a izquierda Y por qué Manolita, y por qué Manolita Porque soy mujer bonita, no me quiero a planche Y bravo, porque soy mujer bonita, no me quiero a planche Y bravo Y por qué Manolita, y por qué Manolita ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El mundo se me paró, el mundo se me acabó Y muchos volaron, muchos volaron Todo el mundo se me quedó, todo el mundo se me quedó Y los otros volaron, los hombres no se me quedó Y los otros volaron, muchos volaron El mundo se me quedó, todo el mundo se me quedó Y los otros volaron, muchos volaron Ay, yo creo que hacemos Amor el ritmo Señor, buen ritmo Amor el ritmo Bueno, reposado yo.- Al decir que como dicen nuestros compañeros que lo introducen No somos artistas, no hacemos arte, no hacemos obras de arte, nosotros repetimos la música tradicional de nuestros pueblos porque la amamos, porque nos gusta, porque nos apasiona, así como a ustedes les gusta bailar. A nosotros también nos gusta bailar, pero también nos gusta tocarla, nos gusta hacer equipo, hacer tango, compartir la tradición y respetarnos y somos artistas, no manejamos los conceptos de arte como otras animaciones, simplemente amamos la tradición y la compartimos con todos ustedes. Muchas gracias, este es el grupo TECUA, que dice, ¡sabón! ¡Vámonos, Dice! ¡Esto te metró! ¡Urrito! ¡Esto te metró! ¡Esto te metró! Bueno, con esto nos despedimos, este es el Grupo Tegua, espero que no se les haya gustado, que sigan San Marco y que viva México. La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar, la Malaria Curreña no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña, la Malaria Curreña, no hay que la hacer pa' cantar, solo los marineritos que navegan por la mar. La Malaria Curreña, 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 la Malaria Cur Amor, amor, amor Amor Gracias.